Bueno, mis amigos, tenemos hoy un LCD 40 pulgadas en el carrito. Un LCD 40, Emilio. ¿De qué pueblo tú vienes, Emilio? De Atillo. De Atillo. ¿Usted con quién anda? ¿Con su familia? ¿Anda solo o cómo anda? Con el Colegio Evangelico Nazareno. Muy bien. Usted es padre, encargado, maestro. Padre, padre. Usted es padre, muy bien. Emilio, este LCD 40 pulgadas, 1080, se lo lleva usted para allá, Patillo. ¿Estás ready? Seguro. Me encantaría que se lo lleve porque ustedes tienen la clase graduanda, ¿verdad? Y yo me imagino que con esto... ¿Usted se lo va a donar a la clase o no? ¿Se lo puede donar? ¿Puede ser? ¿Se lo da? Una... ¿Podemos hacer una rifa? Si usted se lo gana, hacer una rifa para la clase graduanda, ahí está. Emilio, dale. Para que te lleve el LCD por primera vez, señores y señores. El LCD a la cuenta de tres. Me encanta que la clase graduanda. ¿Qué? ¿Qué? Estoy ahí. Es que el carrito ahora pesa menos y tengo que estar ahí tranquilo porque si no puede dañar la pantalla. Vení que te buscamos un lugar especial. ¿Para dónde? ¿Cómo? ¿Para dónde? Emilio, espérate. ¿Para dónde? No. ¿En serio? Anda. Emilio, a la cuenta de tres. Ya se finita, ya se finita ahí afuera. A la una, Emilio. A las dos, Emilio. Y a las tres, llévate el LCD, Emilio. Llévate el LCD. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Eso! ¡Se lo llevó! 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 ¡Se lo llevó, Emilio! ¡Te llevaste el LCD! ¡Felicidades, Emilio! ¡Se lo llevó, señoras y señores! ¡Gracias, Emilio! Te llevaste el LCD. Muchas felicidades. Y ahora vamos con la chancleta de mamá. Dímelo, JD. 5,000 dólares en la chancleta de mamá. Aquí en Puerto Rico gana. Vamos a ver quién se lo lleva. Son 5,000. Vamos a comenzar con mi amigo. Jan, ¿Jan de qué pueblo? De Arecibo. De Arecibo. Usted viene con la clase graduanda. Jan, ¿preparado? Está ahí. Si usted logra ponerle esa chancleta ahí, se lleva los 5,000 dólares. Se lleva la clase a comer. Listo, ¿preparado, Jan? 3, 2, 1. Gracias, mi amigo. Venga para acá, papá. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Sí. ¿Cuál es su nombre? Norla. ¿Está listo para tirarlo? Me gustan sus gafas, están nítidas. ¿Me las puedo poner? Voy a ponerme las gafas de mi amigo. ¡Hecho! ¡Qué flow! Vamos a hacerlo, viene. Vamos a hacerlo. Ponte la de eso ahí. Vamos allá. 5,000 pesos, papá. Dale. 3, 2, 1. Suéltalo. Ay, gracias, mi hermanita. Muchas gracias. Vamos allá. Un minuto. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Héctor Ramos, de Gurao. Saludos. Héctor. Héctor. Para que nuestros amigos sepan, usted es no vidente. Correcto. No vidente. Y este que está ahí es su nene. Eso es correcto. Y usted va a tirar la chancleta. Voy a chocar a Tatín. Ok, Tatín está haciendo un sonido. Yo voy allá para allá para ponerle el micrófono para que usted pueda lograr. Bueno, es más fácil. No, porque lo voy a confundir. Oiga el sonido de Tatín. Ahí está la mesa. Nadie mueva, por favor. Casi, casi, mi amigo. Gracias. 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 Muy bien. Suéltala, mi amiga. Suéltala. Suéltala, mi amiga. Nosotros nos vemos el miércoles. ¡Hexatrón! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!